Bien, hoy toca el risotto. A ver cómo está. Este risotto es de boletus y jamón y lo vamos a acompañar con unas gambitas de laquillo. Ya que estaba ahí reposando, reposando, reposando. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver, a ver, a ver, a ver, cómo nos han salido las gambas. ¡Mujeritas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!